Vive Libro presenta Sangre en el alcohol Producción Sonora Audiolibros Capítulo 1 Aquel tipo estaba amargado desde que nació. Su madre no recordaba una sola sonrisa en su rostro rojizo. Sí, porque Manuel tenía la cara roja. Los que le conocían pensaban que se debía al alcohol que bebía prácticamente desde que se levantaba, que solía ser a partir de las seis de la mañana. Nadie supo jamás en qué momento empezó a beber. Es cierto que en su casa todos los días se comía con vino y casera, por eso sus padres pensaron que Manuel era medio borracho. Sin embargo, su otro hijo, José, se había criado con las mismas costumbres y no bebía ni una gota de alcohol. Sea como fuere, con alcohol o sin él, Manuel siempre estaba rojo. Aparte de tener el rostro rojo, también tenía muy mal humor. Desde pequeño ningún niño quería jugar con él, porque siempre estaba pegando puñetazos a todo el que se le acercaba. Era realmente violento y en cualquier juego que tuviese que participar, si no conseguía ser el mejor. Se liaba a dar golpes al suelo, a las piedras y a todo lo que estuviera delante, incluidos sus amigos. Vive Libro presenta Sangre en el alcohol. Producción Sonora Audiolibros.